Pues, Amira, hablando de comunistas y hablando de gobernadores de ultraderecha, ¿qué te parece si saludamos y le damos la bienvenida a Lina Duarte, que ya la veo ahí esperando? Alina, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que llegas a esta hora que empieza la discusión buena con Jair. No, pues yo feliz de que me digan comunista y que cuando piensen en comunismo piensen en mí. Yo lo agradezco bastante, querido Paco. Ah, Lina, dime una cosa. Mira, pues han puesto bollas, contenedores, también con alambres de púas, muros. Verdaderamente, ¿piensan que alguna vez van a detener la migración de América Latina hacia Estados Unidos? No, mira, yo creo que este es solo el último de los episodios, ¿no? De la parte más xenófoba dentro del republicanismo. Efectivamente, los demócratas a veces tienen un discurso mucho más like, mucho más progre, ¿no? Pero por la vía de los hechos, no por nada. Barack Obama era considerado el deportador en jefe. Vimos también todas estas políticas impulsadas que no necesariamente tienen que ver directamente con la frontera hacia el norte, digamos, de Estados Unidos, sino todas las políticas intervencionistas que generan todos estos procesos migratorios desde los últimos dos siglos, desde que se aplica esta llamada doctrina Monroe. Hemos visto un despliegue distinto de diferentes acciones, diferentes magnitudes por parte tanto de republicanos como demócratas. Algunos ponen en cajas, ¿no? Ponen en celdas a niños, los separan de sus familias como Donald Trump. Otros tantos les dicen, bueno, los vamos a expulsar de aquí, ahora como se está haciendo en Florida. O ahora ponen boye, estas cosas, ¿no? En la frontera. Yo insisto, creo que hay que tener muy claro en ese sentido que el establishment estadounidense se basa directamente en justificar cualquier política xenófoba, anti-inmigrante, sea no solo de la comunidad latina, sino también de todos estos grupos que han sido desplazados por culpa de estas guerras imperialistas, ¿no? Y que además les ponen el mejor rostro, porque si se trata de ucranianos, de vez en cuando los aceptan, ¿no? En Estados Unidos. Pero cuando se trata de los mismos afganos que ellos provocaron todo el desastre, entonces les dicen, no eres bienvenido, a los iraquís, a los iraníes, a todos los que vienen de Centroamérica que intervinieron directamente a través de, pues eso, intervenciones, ¿no? En el caso de Honduras, El Salvador, sea a través de golpes de Estado, sea a través de la guerra civil, etcétera, etcétera. Entonces, esto la verdad, lamentablemente no sorprende también, porque es algo bastante común ya para el tratarse de Estados Unidos. Más bien aquí es también civilizar esa lucha que desde adentro de Estados Unidos está dando y que pocas veces se menciona en los titulares, pocas veces son desde los dreamers, ¿no? Los que son beneficiarios de este programa DACA, son pocas veces los tepecianos, ¿no? Que también tienen un programa similar, son pocas veces los grupos en contra de la guerra los que llenan los titulares y nada más se habla de los riesgos que implica para la política exterior estadounidense, todo lo que se hace en otros países que no están dispuestos a superitar, a acatar, a aceptar esta sumisión impuesta por Estados Unidos. Entonces, yo creo que también como medios de comunicación tenemos cada vez más responsabilidad de visibilizar a esa gente que todos los días toma las calles. El día de hoy hubo protestas en varias ciudades de Estados Unidos por el tema migratorio. En semanas pasadas también lo fue así. No se diga las caravanas que están recorriendo Estados Unidos tratando de visibilizar también lo que está ocurriendo en temas migratorios. No se diga las protestas que constantemente se dan a las afueras de la Casa Blanca y también no responsabilizar a esos otros medios de comunicación por estas campañas. El día de ayer se denunciaba una nueva campaña macartista por parte del New York Times. Varias de estas organizaciones a las que me refiero, como Code Pink, Cancer Coalition, el PSL, The People's Forum, sacaban un comunicado diciendo que el New York Times había sacado una presunta investigación en donde China estaría invirtiendo millones de dólares en estos grupos radicales. El comunismo no solo es en México, sino que también este discurso macartista, este discurso anti-China, pues también está permeando en medios que no son menores, como el New York Times. Entonces también hay una responsabilidad de esos medios en justificar lo que fue muy claro, por ejemplo, cuando llega Donald Trump a la presidencia, que son estos no solo discursos de odio, sino también delitos racistas, xenófobos. Entonces es todo un tema, ¿no? Ese sueño americano que nos han vendido por tantas décadas, pues no es fácil desmantelarlo, pero creo que tenemos que seguir en el intento.